¿Qué es la circunvalación Gendarmería Nacional? ¿Qué es la circunvalación Gendarmería Nacional? Esa es una obra mucho más grande, pero esta que están pidiendo nosotros, vamos a hacer las gestiones para que nos autoricen y con recursos del gobierno de la provincia, vamos a hacer la obra para facilitar que los niños vengan con seguridad a la escuela y los padres puedan estar sumamente tranquilos.